Las noticias que encontraron el cuerpo de Leonardo, no sabes el miedo que me dio. Mi amor, tú no te preocupes por nada, ¿sí? Ya viste que está más que muerto ese güey. Y seguramente se está quemando en el infierno. ¿Ok? Es que ya no pienses en eso. Sí, pero es que... La verdad es que a veces tengo muchas pesadillas. Sueño todo lo que me hizo. Mi amor, mira. Ya no te preocupes por eso, ¿ok? No va a pasar nada. Y la verdad, ya está pagando todas las que hizo, ¿sí? Y la verdad, no vale la pena ni pensar en él. ¿Ok? Todo va a estar bien, ¿sí? Ajá. Mi amor, ¿quieres que me quedo a dormir contigo? ¿Segura? No, tú tienes cosas que hacer. Y yo tengo que aprender a superar mis traumas sola. Y también eso es parte de la terapia que voy a empezar. Además, yo creo que ya estoy mucho mejor. Solamente son esas pesadillas con Leonardo, ¿ok? No, a ver, ya no pienses en eso, ¿ok? Mejor platícame. ¿Ya empezaste con el doctor y todo eso? No, empiezo en unos días. Pero no sé si tenga caso, yo me siento bien. Mira, yo siempre voy a estar contigo y te voy a cuidar, ¿ok? Nadie te va a volver a tocar en la vida. Quiero que tengas eso bien claro, ¿ok? Sí, ¿no? ¿No? Tú eres el único que se...